¿Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos? Always. Dos sílabas. Always. Acentuación en la primera sílaba. Always. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Always. A continuación, un ejemplo en una oración. Ella siempre se despierta temprano. She always wakes up early. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Gramática Básica, la cual está llena de lecciones para que puedas aprender a hablar y pronunciar el inglés correctamente.